Firmamos el estilismo del reportaje de Villa La Joya, Moraira, publicado en la revista El Mueble. Es un proyecto de María José a Unión Cabrera. Las fotos del reportaje las hemos realizado con Felipe Sheffel y el texto en la revista lo firma María Calvo. Hemos seleccionado el atrezzo para este reportaje en varias tiendas de Alicante. Cucún, La Leyenda, M de Toiles Natur y Noble Interiorismo.